Como un veto total camuflado, catalogan los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea a la objeción del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código General de Procesos. Esto debido a la falta de un organismo constitucional que emite un pronunciamiento al respecto de la constitucionalidad o no del texto de la norma que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea a mediados de octubre. Este veto por inconstitucionalidad, que es en realidad un veto total camuflado por parte del Ejecutivo, contenía reformas presentadas por quienes? Por el Procurador General del Estado. Está vetando a su Procurador, señor Presidente. Está vetando a los argumentos de la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, de procesalistas destacados. Está vetando lo que dijo el Colegio de Notarios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Lo que se hace es vetar totalmente las reformas al Código de Procesos, ya que al no existir Corte Constitucional, no se sabe cuándo esta, una vez integrada, se pronuncie sobre las supuestas inconstitucionalidades de las reformas. Consecuentemente, se disfrazó un veto total dentro de un supuesto veto parcial por inconstitucionalidad.